Siempre anduve como fue el soldado de aquellos dorados, llegué a ser mayor Manchotilla lo llevo grabado, en mi mente y en mi corazón Aunque a veces vení derrotado, por las fuerzas del gran obregón Siempre anduve como fue el soldado, hasta el fin de la revolución Siempre anduve como fue el soldado de aquellos dorados, llegué a ser mayor Y siempre de aquellos dorados, que a balazos llegué a ser mayor En la lucha quedamos viciados, defendiendo la patria y honor Siempre anduve como fue el soldado, hasta el fin de la revolución Siempre anduve como fue el soldado de aquellos dorados, llegué a ser mayor Arriba los viejos valientes que nos dieron libertad ¡El caballo que tanto montaba! En Jiménez la muerte encontró, una bala que a mí me tocaba A mi cuaco la despagazó Al morir de la relinchada, por la patria su vida entregó Al morir de la relinchada, como le lloraba cuando se murió Fui soldado de Francisco Villa, de aquel hombre de fama mundial Aunque estuvo sentado en la silla, me envidiaba la presidencial Ahora vivo allá por las orillas, recordando a aquel hombre inmortal Ahora vivo allá por las orillas, recordando a Villa, allá por Parral ¡Gracias! 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 ¡Gracias!